¡Ajá! 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 Me acabé de tocar sacándalos también, porque yo pensaba que te gusta. Vicente. Hey, tú me hiciste sentir que morirá. Túmbala, túmbala. Te miraba en el espejo y no me llamas. Y era solo lo que tú querías. ¿Y qué pasó, mi amor? Y me soñé, pero yo me decí de reír. Cuando buscaba, por este pincelero de. Camino hacia la puerta, te escucha y grita. Me puedo buscar, que ya no puedes ganar. Y me dejaba de noche, ya no hubiera oscuro. ¿Y qué pasó, mi amor? Y ahora, ¿qué pasó? ¡Ven, ven, ven, ven! Por los ojos que son, ¡inamorando! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Porque ahora lo que poco se aprecerá ¡Ven, ven!